Bueno, te cuento que este ha sido un año de muchos festejos. Ya vamos cerrando un poquito con todos los festejos. Y el lunes que viene y el miércoles que viene, vamos a hacer una kermesa en la escuela. Entre muchos proyectos que elaboramos para trabajar con los chicos y que esto sea significativo y quede en el corazón de todos, elaboramos este proyecto que se llama Jugando, Jugando, 100 años fueron pasando. Desde todas las áreas, siempre atendiendo a una educación integral, preparamos este proyecto en el cual los chicos han investigado qué juegos se han jugado en la escuela en el transcurso de estos 100 años. Para desde lengua, desde formación ética, desde tecnología, educación física, plástica, hacer aportes y cerrar un poquito con esta kermes que va a ser el lunes que viene. Bueno, tienen invitaciones especiales también, ¿no? Sí, vamos a empezar el lunes invitando a los chicos de tercer grado de las otras escuelas de la localidad y el miércoles para los chicos de nuestra institución. El objetivo es, bueno, mostrarles a los chicos de las otras escuelas qué hacemos acá en el colegio y realizar una integración desde el juego, desde lo lúdico, desde el compartir, desde la amistad, el fomento de otros valores, que, bueno, el juego, qué mejor ámbito que el de juego para compartir. Bien. Bueno, ¿cuál fue el aporte de las demás áreas en relación a esta actividad que es la kermes? El juego es muy importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, los chicos están re enganchados, les gusta mucho. Bueno, de parte de educación física, armamos los juegos, planeamos qué juego vamos a hacer con cada chico y con las otras áreas pintamos las latas, las botellas, armamos los juegos de los ratones, bueno, y demás juegos. Esto de la kermes parece algo de antaño, pero lo podemos traer a la actualidad para que los chicos también sepan cómo se juega en una kermes. Sí, es muy importante porque al trabajar en un proyecto todos participaron, los más chiquitos hicimos, con los más chiquitos hicimos las guirnaldas, que es para adornar porque la kermes es toda festivo, y entonces es muy importante el color y todo. Y lo importante es que queremos festejar el cumpleaños del colegio, el corazón de Jesús, con la comunidad. Entonces los otros chicos vienen, participan, y los nuestros abren y dan lo mejor que tienen de lo que ellos pusieron en el trabajo, ¿no? Lo que es armar los juegos, hacer ellos los denarios que son unos presentes, ellos confeccionaron los denarios, ellos confeccionaron los juegos, entonces es lo importante, ¿no? Bueno, también ellos confeccionaron los reglamentos, están al tanto de cómo organizar los juegos. Sí, los reglamentos los estuvimos junto con los juegos, los armamos desde la educación física, y los chicos del séptimo participan en el proyecto, y ellos son los que van a ir guiando cada juego con sus reglamentos, bueno, ganadores, perdedores, eso no tiene mucha importancia, pero bueno, la motivación de los chicos, la competencia, y bueno, y compartir el momento. En estos tiempos donde hablamos tanto del mundial, el tema del compañerismo y de rescatar algunos valores, también se va a dar seguramente en esta quermet. Sí, fundamental, compañerismo en el juego, en la competencia, saber ganar, saber perder, tenemos un juego que es un torneo de penales que también tiene un poco que ver con el fútbol. Bueno, Claudia, qué importante entonces que se pueda integrar a otras escuelas, ¿ya saben quiénes van a participar? Sí, invitamos a los chicos de la Escuela Mariano Moreno, a los chicos de la Escuela Sarmiento, de la Escuela Especial. El tema es, bueno, las escuelas más cercanas por el traslado y por todo lo que implica moverse en la localidad con chicos chicos. ¿En qué horario va a dar comienzo? El lunes va a ser desde las 14 horas, los chicos van a tener clases como un día normal, sí, pero bueno, la quermet va a ser desde las 14 hasta las 16.30. Como ya te dije, el lunes para los invitados y después el miércoles para los chicos de nuestra institución y ya cerrando un poquito con todos los festejos del centenario de este mes.